La proximidad de una nueva docuserie ha tensado de nuevo las cosas dentro de Sálvame. Nada que remotamente se puede interpretar como un ataque o incluso un reproche hacia Rocío Carrasco tiene cabida dentro del programa, sobre todo cuando presenta Carlota. En este sentido la presentadora censuraba a Carmen Alcaide, a la que no dejaba ni explicarse, sentenciando que la relación de Rocío Flores y Rocío Carrasco es un tema superado y confesando, me niego a que se juegue a mamá llamame, estoy aquí. La relación sabemos todos porque está rota, igual que Gloria Camila dijo hace unos días que no se arrepiente de llamar la mala hermana, ¿os parece este un acercamiento para que reciba algo de los contenedores? Pregunta que lanzaba después de dejar claro que Gloria Camila y Rocío no se merecen nada. Ante lo que sosir, Rafa muera jugándose el despido y consciente de que Carlota podría echarle del plato, por lo que iba a decir, señalaba, yo veo tantas cosas mal, pero por ambas partes, aunque no voy a entrar en ese debate. Es decir, demostrando que Rocío Carrasco también ha hecho muchas cosas mal, aunque esto lógicamente en Sálvame no se puede comentar y por eso prefiere callarse. ¡Gracias!